El invierno está golpeando al noreste del país y mire la situación en Maine. Las autoridades advierten que habrán problemas de visibilidad en las carreteras debido a las nevadas. Han caído al menos 4 pulgadas, pero se esperan más. Esto ya ha provocado estragos en algunos aeropuertos, como por ejemplo en Chicago y Nueva York, por lo que es importante que si usted planifica viajar, revise con su aerolínea. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!